Un socio que te ayuda a cobrar con código QR es un socio que te ayuda a no perderte ninguna venta para que puedas reinvertir. Y eso, eso es negocio. ¡Listo! La nueva sección de ciencia ficción se materializó en el mundo de tu comercio. Como también es negocio tener un servicio de atención personalizada 24-7 con un ejecutivo asignado. Ahora que te sacaste esa duda, sacaste las ganas de tener una vidrila como tu negocio se merece. ¡Qué bueno que es tener un socio que te ayuda a operar de manera simple y ágil haciendo que tu día a día sea más eficiente! ¡Qué bueno que es tener un socio que te ayuda a que tu negocio sea negocio! PostNet from Pfizer